que yo decía, yo podría hacer esto porque yo decía, en inglés ¿cómo si yo voy a aprender algo nuevo? y arriba de eso en inglés las llamadas, el acento ¡ay Dios mío! me da pena a mí me sonaba el teléfono y yo no lo quería coger mira, yo no tenía un cliente y me llamaban y yo no respondía por el miedo de que voy a decir yo inglés que creen que el inglés es una barrera para salir adelante en este negocio señores, cualquier negocio que tú abras va a depender de la comunidad en la que tú te enfoques ahora, yo quiero hacer unas preguntas a ustedes porque ustedes ahora me preguntaron a mí